Conjuntamente con el señor alcalde del Cantón Girón, con el señor prefecto, estamos ya trabajando en esta cuarta etapa de recuperación, como ustedes lo pueden observar, en donde están interviniendo dos maquinarias contratadas mediante este convenio y adicionalmente se ha proporcionado una excavadora más por parte de la prefectura de la Azuay. Yo creo que es ese sueño tan anhelado, ¿no?, de poder tener este espacio turístico que servirá para todos propios y extraños que vengan a visitar este sector. Son 28 hectáreas que están en recuperación. Bueno, hay una inversión estimada de 110 mil dólares. Prácticamente estamos recuperando las orillas de la laguna. Entonces se está excavando alrededor de unos 15 metros de ancho. Más o menos tenemos un kilómetro y medio de la longitud ya que hemos venido excavando. Se va a recuperar y se va a tener este material sacado 10 metros desde el filo de la laguna hacia los terrenos. Esto con la intención de recuperar y que los colindantes no se metan a la laguna. Entonces esta es la intención del municipio, ya tenerle fijo dónde es la laguna, las orillas de la laguna. El propósito inicial era aparentemente hacer un kilómetro, pero ahora estamos midiéndole aproximadamente un kilómetro y medio. Entonces nos hemos avanzado un poquito más jugándonos con los anchos de la limpieza de la laguna. Más o menos estamos, se tenía planeado que sea un ancho de 20 metros, pero estamos jugando entre unos de 18 a 20 metros, los anchos del margen libre de la laguna. Estamos con un plazo de 45 días, casi estamos por culminar nuestro periodo aquí de trabajo. Antes no podían entrar con bote, pero incluso el transporte de combustible para las maquinarias hemos hecho ya ingresando con el bote. El objetivo es tener ya el margen limpio de la laguna para que se pueda delimitar el área y así mismo tener un proyecto turístico para que ya se pueda recorrer todo el contorno de la laguna. Yo quiero también agradecer y felicitar a todas las personas conglindantes de la laguna que han entendido este importante proyecto que tenemos acá en la laguna de San Martín. Lo que intentamos también es trabajar en un senderismo para poder recorrer todo el contorno de la laguna y en eso hemos socializado incluso con la ingeniera Yasmín Valdés de la Unidad de Gestión Ambiental porque para estos trabajos existe una ordenanza y en donde existen retiros, lo mínimo de 10 metros hasta 40 metros que incluye este retiro también. Entonces hemos llegado yo creo que a acuerdos con todas las personas conglindantes a la laguna y como decíamos en cada socialización, lo que pasa que la laguna está recuperando el espacio que siempre fue suyo. Una quinta etapa de darse, ¿en qué consistiría? En el centro podemos ver cómo algas han ido haciendo el rebrote, entonces se tiene contemplado eso de ahí y algunos trabajos adicionales, también de limpieza y todo aquello de estos manejos de esta cuarta etapa.